Música 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 No se me suena Anda subios que yo al menos si soy generos hijos de puta Solo hay espacio para uno Que hijos de puta Los de puta Voy a poner Ya voy a follar el culo ahora mismo Mercenarios a los dos Vais a pillar Música Estoy retrasado Estoy más retrasados Me ha caído y se va por encima Música Ostia, como se ha quitado esto Es muy pasivo a los cojones Blanco confirmado, los mercenarios van a por ti A la suerte Es que los primeros es a quien le hacen caso No se si lo sabias, es en Berchao Cuando alguien pone los mercenarios Ya no lo puedes volver a poner tú Y te lo has acabado de mandar Y el que así que Y si ahora yo hiciese Algo como No sé, algo como así Pues cogemos otro coche Ah, nada Yo no quiero que me ensuciese el coche, hijos de puta Cogemos un volumen Que nos viene mucho mejor para nuestras cosas Porque si no Llevaros a vosotros con el peso que tenéis En la barriga, joder Es cojones, tengo yo mucho peso En la parte del escroto Ahí es donde se ha comido todo mi peso En la parte del escroto Tengo el modo pasivo aquí, tío Y los mercenarios dispazos Empezaba a muerte, mano Tío más tonto no ha nacido nunca Me parece a mí, tío Venga, una carrera Llevamos el mismo coche Y del mismo color, tío Oh puta Ah, no me he chocado Llevame esta noche a Emperchado ¿Por qué no veis usted de nombre Emperchado? No, no sé Y están los mercenarios aquí Los acabo de mandar yo Ni cago en dios Ni cago en dios Ni cago en dios en los mercenarios Mira que desmanco Que no puedes ni matarnos, tío Que lo fácil que es Mira, estoy en él Hostia Os veo ahí al fondo Como pisáis, hijos de puta, eh ¿Qué, gana? Yo Ya casi remonto Sí, sí Es que siempre pie de Ike, tío Es tan malo el cabezón Y mi puta avioneta de los cojones ¿Qué? ¿Has visto a Emperchado? ¡Y el que haces? Tío, eso ha sido buenísimo Ha sido épico, tío Ha sido épico, tío No ha muerto, tío No he muerto, ¿sabes? Vais a pillarlo, ¿sabes? Ya me he tocado el bobo Vamos a ver ¿Aquí dónde estaba la avioneta esa? Es que esta avioneta Va tan rápido tiende ya Juega 3-4 Nexus Vale ¿Por qué venís hacia mi tío? Es que yo soy más tonto Si fue tan matao Mira como me voy a caurear y me voy a poner a reventar con el buzzard eh Yo lo he visto Venga Vale bueno ya está Ya está Ya está Vosotros lo habéis querido Vale voy Modo pasivo Que cojones tío El modo pasivo se lo pasan por los cojones Que coño tío Que malo que eres tío A ver pero si tenia el modo pasivo que era activo hace un segundo Joder Madre mía El puto modo pasivo encendido No me jodas eh Ay que malo tío Que juego de mierda Pero eres malo ya está tío asúmelo No se ni para que es que No es que para nada pasa Porque tienes una play tío En serio Me la regalaron tío en la asociación de discapacitados Ya se nota Si Ahí te pagan por ser discapacitado Eh Si bastante tío La ¿Unto te pagan al mes por ser discapacitado? Madre mía Más que a los gobernadores Emperchao ha muerto Es que esa frase tío es la más típica del juego tío A ver vamos a parar ya una vez tío Esto es una mierda coño No paro de morir tío No paro de morir tío Lo acabo de comer Lo que voy a hacer es todo el suelo ¿sabes? Es de aparecer en el parking He saltado y Pum Shit Joder Vilke tío no te aburres cabrón Si ha sido nexus Vilke tío no te aburres Vilke tío Que tanto tío de verdad Vilke es que eres un pesado Vilke tío Ya me estáis apuntando Que no os quiero matar coño Que aburridos sois eh de verdad Pero nosotros a ti sí Joder que pesados tío Nexus Pero es que Bueno tío me voy a ir de GTA Ya estoy a todos los cojones eh Pues mejor vete Tengo que editar encima un vídeo Y aquí para tocarme los cojones paso No me voy a cojones tan Quiero coger un Maillard de esos Tranqui Ya no te toco más los cojones Tranqui Emper No te vayas tío Que si no no se nos va la diversión Tío yo que... Sí ¡M 2 ¡Es que no lo entiendo tío! Con un micrófono Emper Se ha enfadado con nosotros el Emperchao Se ha enfadado, no mueve el personaje, no mueve el personaje, se ha cabaneado No te enfades hombre Emperchao Nosotros en el fondo ahí te queremos tío Emperchadito Emperchao no te enfades hombre ¿Quieres que te des un regalo? Vale, te voy a dar un regalo Emper Te voy a dar un regalo ¿Se ha ido? No se, no mueve el personaje tío Se ha agarrado un buen mosqueo eh Eso porque se ha enfadado tanto tío Se ha movido, se ha movido el personaje, se ha movido el personaje, se está yendo para ti ¿Es ese el que viene? Si, 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 si Mátalo, corre Emperchao Uy, casi lo pillo Venga, 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 que lo pillo con el Franco No, ya, ya Ya que se estrella solo tío, ya verá No voy a ir muy lejos porque lo voy a joder las motores ahora Ya está, terminó el motores jodidos, ya está No voy a ir muy lejos Venga va, vente Como yo, espera Venga, sería divertido pegarle tiros con el Franco tío hasta que se le rompa el avión del todo Sería divertido pegarle tiros con el Franco tío hasta que se le rompa el avión del todo Venga 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 Va a por el titán, va a por el titán. Y no se mata, ¿sabes? ¿Y qué ha matado en Perchao? Qué banco, qué banco. Es que ni con un avión, tío. Me estampándonos una cría en la cabeza. Nos mata. Ay, puto Emper, tío, macho. Es que es malo en todos los juegos, tío. Si fuera Emper ahora me daría vergüenza, tío, ¿sabes? Yo me siento avergonzado por él. Ha aparcado ahí, no sé por qué aparcado. Emper estaba muerto. No lo han atropellado, tío, no lo han atropellado. Es que... ¿Cómo puede ser, tío, que sea tan malo, nene? Es que... Es que es imposible ser tan malo, tío. No lo han atropellado. No va, no va. ¡Hostia, lo ha estrellado! Se tenía razón yo que lo había estrellado, tío. Lo ha estrellado y se ha salvado por poco, ¿sabes? Sí, 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 sí. Que ha matado Empercha. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water is sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. No. 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 No.